El amor es así No lo pude evitar, como vino a encontrar en mi vida un lugar Entonces el silencio llora por ti Espera, ya no me digas nada Vivimos demasiado, todo nuestro fue un error No creas que todo ha terminado Yo creo en realidad que nunca había empezado El amor es así, no lo pude entender Como vino y se fue, para nunca volver Y dices, que ya no sientes nada por mi Para que lo baile toda la gente linda de Entre Ríos Sin motivos Espera, ya no me digas nada Vivimos demasiado, todo nuestro fue un error No creas que todo ha terminado Yo creo en realidad que nunca había empezado El amor es así, no lo pude entender Como vino y se fue, para nunca volver Y dices, que ya no sientes nada por mi El amor es así, no lo pude evitar Como vino a encontrar en mi vida un lugar Entonces el silencio llora por ti ¡Suscríbete al canal!